Hola amigos, hoy vamos a ver un poquito como aprovechar los recortes de pallets para hacer organizadores. El primero que hice fue este, que es muy simple, simplemente una tabla, construí aquí una base para poder atornillar la pared y poder poner herramientas que uso normalmente, estornilladores, el calibre, formones, el punzón, estornilladores más pequeños y así. El otro que acabo de hacer es también muy sencillo, pero más práctico aún, que es este de aquí para las brocas de pala. ¿Por qué es más práctico? Porque este se saca y se pone. Entonces yo lo puedo poner encima de la mesa, mientras estoy trabajando. Y así poder usar las brocas, todo lo que quiera, las tengo ordenadas por medidas y nada, cuando termine de usarlas, las vuelvo a poner en la pared. ¿Cómo lo hice? Pues no tiene muchos secretos, son tres recortes que quedaron de pallet, busqué dos que tuvieran la misma medida, asenté el otro encima, hice un agujero cada tres centímetros, creo que era, pulgada, no me acuerdo que me dio C, tres centímetros, porque la tabla tenía 21, hice un agujero cada tres centímetros. Y luego organizo aquí, de mayor a menor las brocas, y listo. Cuando termino de usarlo, pues atrás le hice un par de agujeritos, digamos, ven aquí, y entonces lo vuelvo a colocar en la pared. Y ahí queda colgadito en la pared nuevamente, fácil y rápido, permite trabajar. Bueno, como tengo más brocas, y no todas son planas, ahora lo que vamos a hacer es, el proyecto de hoy, es para todas estas brocas que se ven allí, encontrarles una casita. Entonces también, siguiendo la impronta de aprovechar los cortes que quedan del pallet, pues busqué dos cortes también, que fueran iguales, del mismo alto, pero que fueran chatos, ¿por qué? Porque la idea es esta, es montar una caja, que también va a ir perforada, y va a ir con las brocas. Las brocas van a ir paraditas en la caja, de esta forma, quedando la punta hacia arriba para poder sacarlas y ponerlas, ¿verdad? Y como hay brocas que son más chicas que otras, pues esto tenía que ser bajo. Ahora, como esto es simplemente una... ¿no? Esta sería la de arriba, y luego también la idea es hacerle un par de agujeros y colgarlo así, en un lugar que quede a mano. Como esto es simplemente algo, digamos, para aprovechar la madera y para arriba del tallar, pues no me voy a gastar ni en lijar, ni en nada de eso. Simplemente voy a pasar a montar con, vamos, con unos tornillos no más. Ni siquiera haremos agujeros guía ni nada, o sea, algo muy rápido, ¿no? Esa es la impronta del día de hoy es algo rápido. ¡Gracias! 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 Ahora es poner un tornillo medio larguito. ¿No? En la pared. Entonces que el tornillo entra y calza. Entra y calza. Ahí voy a... Tengo más largos ahora mismo. Van a tener que funcionar. Bueno. Ahí está, ¿no? La misma idea que con las... que con las rocas de pala. que aquí las voy a colgar también. Están las rocas colgadas. Ahora vamos a poner aquí todo el... todo el asunto. ¡Gracias! 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 Tengo mi cajita... de porta brocas listas. Vamos a la pared... ¡. cuando necesito una broca, esta la puse ahí porque es más rápido la pienso usar in situ digamos, disculpen hoy la iluminación, tengo un problema eléctrico que ya lo arreglaremos, es más, en el próximo vídeo vamos a hacer un portaluces embutido con estas lámparas que tengo ahí halógenas, con palet también, vamos a hacer como una cajita de palet bonita, esta vez vamos a trabajar en terminación, vamos a dejar bien terminadita y vamos a embutir los spots estos de halógeno y la voy a colgar aquí del techo para que tengamos buena luz, hasta el próximo vídeo y si les gustó no olviden de suscribirse al canal y dedito para arriba que no cuesta nada. Siete minutos. Gracias. Gracias.